52 años siendo empleado. Y aquí es donde me... De verdad me voló la cabeza, ni siquiera tenía esta pregunta preparada para usted. Porque al final de cuentas, don Camilo, se habla muchísimo de esto. He escuchado esto muchas veces. Yo ya estoy muy viejo para emprender. Eso ya no es para mí. Y de volada quiero una respuesta de don Camilo. Hace muchos años, una niña en un concurso de música de San Remo, se lanzó el estrellato con una canción, No Tengo Edad. Y yo creo que no hay edad para decir ya no. Y no hay edad para decir ya me siento viejo. Sino simplemente tienes salud, tienes ganas, éntrale. Es decir, que es parte del mantenerte joven. Es decir, la edad, muchas veces se dice que la edad es una cuestión mental. No, la edad te cobra la cuota. Pero la mentalidad, y no digo tanto emprendedora. Lo que es un compromiso personal con tu profesión, con lo que has hecho toda la vida, pues no puedes dejar de hacerlo. Es decir, son cosas que te tienen que nacer. A mí me nacen. Soy especialista en negocios improductivos. Eso sí. Pregúntale ahí a toda mi familia. Este es de, como decía mi papá, mi papá me decía que me conocía, me conoció bien. Decía, oye, tú eres especialista en los negocios de 30 más 10, 20. Ah, o sea, de que no dan lana. Perdedor nato, perdedor nato. Hasta ahorita lo voy cachando. Ok, va. Entonces, pues mientras podamos, pues ahí estamos en la brecha. ¿Usted emprendió a qué edad ya comienza y arranca con Bodegas Magoni? Así como de forma formal. Tenía 74 años. 74 años para convertirse en emprendedor. Wow. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.